Todavía no te olvido Pero sé muy bien lo que pasó Y lo que hice no tiene un perdón Pero sigo buscando la forma de regresar Y hacerte entender que puedo cambiar Trabajar por papel eso no sirve de nada Prefiero ser feliz aunque me muera mañana Aunque me muera mañana Esta canción la escribí con tu sonrisa en la mente Sobra la inspiración Si te tengo presente Pero no estás presente Y a veces yo siento que estoy perdido Si vas caminando por un laberinto No puedo salir de aquí Por favor, alguien ya sáqueme de aquí Estoy desesperado por un amor que me dejó borracho Pero al fin me ayudaré Te lo juro, esta vez ya cambiaré Esta vez seré mejor persona Seré el Superman de nuestra historia Y tú serás mi criptonita La única persona que me debilita Porque yo tengo miedo Porque yo tengo miedo Si tengo miedo de correr una carrera En la que sé que voy perdiendo No, es un Ferrari Contra Ford Incontrolable como un temblor Altyomón de tu sonrisa Ah, 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 ah ¡Gracias! Gracias por ver el video.